...general Edoy Alvaro, os saludo a la parruquia Doridas Proaño. Esta institución educativa fue creada en 1998 en Chubardique Escuela y en el 2006 se creó el colegio cumpliendo 20 años de vida institucional oferta a los niveles educativos, educación general básica y bachillerato general unificado jornada de las matutinas y vespertinas cuentan con 36 docentes y 3 administrativos personal de apoyo 2 y un psicólogo del TSE 800 de ese estudiante se encuentra en la ciudad de la María Montserrat de Locas de Colorado barroquia general Edoy Alvaro, su rector el abogado Richard Lava Moreira ... 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 ¡Gracias! Y el público presente para los estudiantes y las bachaneras de la Unidad Educativa General, Eloy Alparo, su rector, el abogado Richard Bravo Moreira. Todo ese personal de estudiantes, amigos. ¡Gracias!